Quiero preguntar algo, porque yo te escucho y llego a la conclusión de que desde el estallido del año 2019 hasta ahora, en el caso personal tuyo y muchos otros de tus colegas probablemente vuelven a estar en una situación de politización. Entre el año 90 y el 2019, que es además el tiempo en que todos tus superiores desarrollaron y desarrollaron su carrera profesional, Carabineros comenzó a lograr despegarse del rol que le tocó jugar en dictadura, que es lamentable y que ahí está la historia de Chile y que tenemos que dejar atrás y no podemos volver a repetir. Pero yo siento que hay un retroceso, pero rápidamente, desde el año 2019, hoy uno mira las encuestas, la gente no solo pide, los alcaldes piden más Carabineros, sino que la gente pide militares mayoritariamente, ojalá cargo del orden público. ¿Cuál es tu visión del futuro de Carabineros en Chile, de la seguridad respecto de la complementariedad con militares? Y si tú crees que podremos volver en el corto plazo a que Carabineros vuelva a ser una institución respetada por todos, profesional, con criterio y que sea no deliberante, que no tengas que estar aquí tú sentado haciendo crítica a actores políticos que finalmente no le competen a un escarabinero porque debe ser finalmente de todos los chilenos. Mira, la verdad es que todo el mundo pide seguridad. La seguridad es el problema principal de los ciudadanos chilenos. Y hoy día lo vemos con asombro, como todos los días nos enteramos un cuerpo descuartizado, uno sin cabeza, una pierna apareció en el padre Gustavo, en Maipú apareció una muñeca, una mano, no sé. Entonces, nos tiene muy preocupados. Y yo veo, según mi perspectiva, yo fui carabineros 27 años, llegué al grado de teniente coronel, entonces yo entré en los años 90, carabineros, y era otra realidad chilena. Yo lo que veo hoy día es que tenemos dos factores importantísimos en el alza tan exponencial de la criminalidad. Uno es que las fronteras siguen abiertas. Y entra Pedro, Juan y Diego por pasos no habilitados o irregulares donde entran delincuentes. Porque si alguien viene a hacer su vida a Chile y viene a buscar un mejor lugar para vivir y trabajar con su familia, entre por un paso habilitado, regístrese como corresponde y trate de hacer una vida normal acá. Pero la gente que ingresa por pasos irregulares viene a, la gran parte de ellos, a delinquir. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es súper grave, y yo siempre lo he dicho y lo recalco hoy día, ¿sabes a quién le tienen miedo a los carabineros hoy día? No a los delincuentes. ¿A quién? A la justicia. Carabineros no tienen miedo a la justicia, porque los carabineros que están en situación activa y que hacen servicio en la calle, yo converso con muchos de ellos, tengo compañeros que son coroneles, tengo gente que trabajó conmigo como subalternos, dicen, no, mi comandante, porque yo miro para atrás a la época de nosotros cuando estábamos luchando por el país, el presidente Piñera, que en paz descanse, lo dijo. Esto fue un golpe de Estado. Nosotros nos sacamos la cresta. ¿Y qué hizo la justicia? Nos persiguió. Entonces la gente hoy día activa y dice, no, yo cuando me llaman por cenco, por una radio, por un comunicado, hago la vuelta larga. Si tú te fijas, hoy día, yo siempre hago programas, me invitan y converso con mucha gente. Dice, oiga, carabineros, llámelo a un restré y se demoraron 20, 15, 30 minutos en llegar. Y eso es una realidad actual. ¿Sabes por qué? Porque el carabineros le tiene miedo a la justicia, porque él sabe, ellos saben que si llegan a enfrentarse a un delincuente, ha ocurrido así, pero llegan a enfrentarse a un delincuente, y justo el delincuente, el arma, o era un menor de edad, o el arma era mentira, o no tenía arma. De aire comprimido. Claro, o no tenía arma, pero el carabineros ve que tenía un arma y le dispara. Viene la fiscalía, viene el INDH, viene el Consejo de Ofensa del Estado. A mí, en mi caso, en los tres casos, o sea, en los dos casos que tengo juicio, el Consejo de Ofensa del Estado me ha hecho pebre. El otro día, cuando fui a una audiencia, cinco abogados llegaron del Consejo de Ofensa del Estado. Cinco. Pagados por todos nosotros, a mí, a mi juicio. Cinco abogados. Entonces, yo digo, yo trabajaba para el Estado. Yo lo que ocupé, las herramientas que utilicé en la crisis social, me lo entregó a mí, yo no los compré en un kiosco ni en una armería, me lo entregó el Estado de Chile. Entonces, ahora dicen, no, que usted dejó lesionado a una persona. Claro que hay lesionado. Por ejemplo, la escopeta, con esto cierro. La escopeta es un arma de contacto. Tú no puedes disparar al cielo, ni al piso, ni a la muralla, le dispara a la persona que te está atacando. Eran turbas de encapuchados, esta famosa primera línea. Uno trae otro, ataque, ataque, molotov, fuego artificial, armas de fuego. Tenemos una carabineros que resultó herida con armas de fuego a las 7 de la tarde en Plaza Italia. Y eso nadie le llama la atención. A ver, Juan Pablo. Gracias, Gonzalo. Buenas noches, Claudio. Hola, buenas noches. Usted ha sido crítico de Carabinero. Sí, pero en particular quiero aprovechar que está acá Claudio y agradecerte tu presencia hoy día. Para, primero, comentarte algo. Cuando te escucho desde tu profunda reflexión y los hechos que te ha tocado vivir, me refuerza algo que yo he apoyado desde que asumió este gobierno. Yo soy partidario de este gobierno y eso lo he declarado siempre acá. Y me refiero en particular a la reforma profunda que requiere Carabineros de Chile. A una reforma que requiere no solo de estructura, sino que de funcionamiento. Una reforma de fondo. Y me gustaría, aprovechando que está acá, escucharte tu opinión. Dado que tú estuviste en la institución, 27 años, en Carabineros, en la oficialidad. Porque hay que reconocer que hay diferencias en Carabineros, en la suboficialidad y en la oficialidad. Tú lo debes conocer mucho más profundo. Pero uno como ciudadano se da cuenta de eso, es notorio. ¿Tú crees que requiere, con todo lo que has vivido y con todo lo que te tocó trabajar en Carabineros, una reforma institucional profunda de Carabineros de Chile, Claudio? Mira, Carabineros es una prestigiosa institución. Es mirada a nivel internacional como una de las mejores policías, incluso del mundo. Claramente Carabineros se tiene que ajustar a la realidad de la sociedad actual. Eso se va actualizando año tras año. Yo me atrevo a decir, y digo con conocimiento de causa, yo fui casi tres décadas oficial de Carabineros, que Carabineros es una institución muy esencial del Estado, importante y una institución muy seria, y que claramente, obviamente sus miembros, han habido circunstancias que han deteriorado la imagen, pero la institución es una institución muy noble. Los Carabineros arriesgan su vida día tras día. Y si uno va a lo que gana un Carabineros, en plata, en sueldo, versus lo que arriesga, es una diferencia abismante. Y claro, disculpe que te interrumpa, precisamente con eso, hay escándalos profundos, se han robado teletones Carabineros, y tú lo sabes perfectamente porque tú formaste parte. La pregunta cuando te la hago respecto de eso, de la reforma profunda, incluye también eso, de la corrupción dentro de Carabineros. ¿Tú te tocó ver esa corrupción? ¿Te tocó conocer a tus jefaturas? ¿Tú tenías coloneles, generales adentro? ¿Qué tan fuerte es esa corrupción en Carabineros? Mira, la verdad es que el fraude que tú te refieres, que fue el fraude, fue terrible para nosotros. Fue terrible, yo era mayor de Carabineros, y cuando nos enteramos de esto, fue una situación muy desgastante, la imagen institucional se fue muy abajo, de hecho, las encuestas que siempre ha liderado Carabineros, de hecho, hoy día está en el 81%. Imagínate una policía, que es la que controla, se supone hace eficacia a la ley y al derecho, está en un 81%, o sea, la ciudadanía tiene credibilidad y confianza. Entonces, cuando tú cuentas lo del fraude, a todos nos golpeó muy fuerte. Carabineros se fue casi al nivel del Congreso Nacional de los diputados, o sea, de los congresistas, que siempre están abajo, digamos, no es que yo esté en contra de ustedes, es necesaria una democracia. Y costó mucho levantarlo, porque después vinieron otros casos, como el de Catrianca, que también dañó la imagen, después vino el caso de la huracán, no sé si se recuerdan de Yactú y compañía. Entonces, estábamos saliendo a flote, porque la ciudadanía confía mucho en sus carabineros, estábamos saliendo a flote, y vino el 2019 con este 18 de octubre, que ahí nos llevó a todos de nuevo a estar abajo, porque, insisto, la labor que hicimos fue fundamental. Mira, y quiero referirme un segundo, recuerden ustedes cuando parte el estallido social, el presidente Piñera decreta estado de excepción constitucional y saca a las Fuerzas Armadas a controlar el orden junto con nosotros. La izquierda se le fue, pero al cogote al presidente, al cuello empezaron a hostigarlo, y ¿qué decretó el presidente Piñera? De terminar con el estado de excepción. Nosotros los cariños quedamos solos en la población, solos, y enfrentando una barbarie, pero es que, ¿sabes qué? Yo raté de reflejarlo lo más posible en ese libro, día tras día, yo cuento ahí, desde el día 1 del 18 de octubre hasta, hasta lo que yo estuve, que fue en enero, que fueron días terribles, trabajábamos 18 horas, de repente se nos acabó todo lo que era el disuceso químico, se terminó, se acabó, porque nunca esperábamos una guerra como esta, si esto fue una guerra. No había un guanaco. No había un guanaco, eran seis con lanzaguas, seis en Santiago, seis operativos, y quedan dos o tres en la moneda, por proteger la moneda, y los otros combatiendo ahí en Plaza Italia. Cuando llamaron a quemar el Costanera Center, porque lo llamaron a quemar todos los días, nosotros los protegíamos. Cuando llamaron a quemar los canales de televisión, Carabinero de Fuerzas Especiales fue a los canales a proteger, para que venían turbas, querían entrar al Mega, a TVN, al Canal 13, y después los mismos canales de televisión nos hacían pedro, nosotros, era una cuestión de locos, entendido.